Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a esta charla que seguro que os va a encantar. No solo por lo que nos ha traído Juanma y el valor documental bibliográfico histórico que tiene, sino también porque Juanma es especial. Le doy la bienvenida, le doy las gracias. Ha venido de forma altruista, fue él el que se ofreció encima a venir a dar las charlas a cuantos quisieran recibirlas y participar de nuestra programación del Día del Libro, que como sabéis teníamos preparado para todo Calamonte y diferentes edades varias actividades. Y hoy la verdad es que estaba muy ilusionada porque a Juanma lo conozco desde hace ya muchísimos años, aproximadamente 14 yo creo, ¿no, Juanma? Por lo menos. Nos conocimos, así de manera anecdótica os lo quiero decir, nos conocimos porque él estaba por entonces de bibliotecario en Olivenza y bueno, yo estaba aquí en Calamonte porque yo como bibliotecario me estrené aquí. Entonces, pues nos conocimos porque nos dieron un premio de fomento a la lectura de Extremadura y entonces, pues nos ofrecieron como regalo también, aparte de otras cosas, ¿no? Un viaje a conocer los sistemas bibliotecarios de Madrid y entrañamos esa amistad maravillosa que ha hecho que se acuerde de Calamonte y que haya venido aquí a darnos la charla que seguro que vais a disfrutar muchísimo hoy. Bueno, yo aparte quiero deciros que él es el responsable de la biblioteca de Barca Rota actualmente, ya son muchos años al frente de esa biblioteca, pasó de Olivenza, él es natural de Olivenza, pero bueno, la vida lo llevó a Barca Rota, su vida familiar, ¿no? Quizás Juanma, un profesional primero y después familiar. Las mujeres. Las mujeres, mujeres. Mujeres. Lo llevó desde Olivenza a su pueblo, donde aparte de miles de cosas en las que está, porque es una persona súper activa, bueno, no os podía hacer una idea, yo no sé de dónde saca el tiempo, fijaros que él también tiene la programación del día del libro allí en Barca Rota y sin embargo, pues saca tiempo hasta para venir y trasladarse a Calamonte con el día que hace hoy, que doblemente se lo agradezco también por eso, ponerse en carretera hoy. Y bueno, en su pueblo, pues, se hizo cargo de la Cilarmónica, pertenece a la banda. Pertenezco a la banda. Todavía, madre mía, yo sé si es que de verdad todo lo que os contemos, así que no digáis que no tenéis tiempo, porque viendo a Juanma se puede sacar tiempo hasta debajo de las piedras. Bueno, aparte de todo eso, ¿no?, desde el 2009, que está de bibliotecario en Barca Rota, bueno, pues ha recibido multitud de premios como su biblioteca, con él como responsable. Ha tenido el premio al Mejor Programa de Fomento de la Lectura en el 2010 y en el 2016, un segundo premio en el 2014, también una mención especial en los Premios de Fomento de la Lectura Nacionales en el 2010, mención del Gremio de Editores Español en 2011, ha sido galardonado en los mejores proyectos de fomento de la lectura María Moliner, que es a nivel estatal, en 2013-2016, fijaros que hasta, eso es un sueño, ¿eh?, hasta una sala en una biblioteca en Fuentes de León, la sala infantil, lleva su nombre, eso es un orgullo, con lo joven que es, tiene hasta una biblioteca en una sala propia, ¿eh? La Biblioteca Municipal de Barca Rota fue puesta como ejemplo de buenas prácticas en la Biblioteca de Castilla de la Mancha, en Toledo, fue finalista en los Premios Bibliotecas Sociales Nacionales en 2016, porque aparte de hacer las típicas actividades, por llamarlas de alguna manera, que se hacen en las bibliotecas, como presentaciones de libros, cuentas-cuentos, talleres, con todas las edades, él aparte realiza labores sociales a través de la biblioteca. Esas son funciones muy especiales que también puede hacer una biblioteca, no penséis que solo damos libros y poco más, no, no, se pueden hacer muchas cosas y la muestra, hoy la tenemos aquí, que es Juanma, él está llevando a cabo un proyecto ya hace unos años, ¿no?, que va a la unidad oncológica infantil que hay en Badajoz, no sé si lo sabréis, que además funciona, es de las mejores en España, y él, pues, hace una función social porque hace cuentacuentos, traslada lo que es la biblioteca a todos los niveles en la planta infantil para divertir, entretener y llevar la biblioteca, ya que ellos, esos niños que están malitos, no pueden salir fuera, él traslada a su biblioteca de barca rota allí. Entonces, fijaros que la broma bonita que se me fue en los pelos de punta, pero es que estos muchachos son una maravilla. Se nota que es amigo, pero es que independientemente estáis viendo que es que es así. Bueno, además ha colaborado en muchos medios de comunicación, ha ido a muchas televisiones, a muchas radios, ha hecho cosas súper importantes en televisión. También ha publicado varios artículos en una de las revistas más importantes que tenemos ahora mismo de biblioteca, especializada en biblioteca, que es Mi Biblioteca, así es como se llama. Ha dirigido exposición y dado charlas, no solo como hoy en Calamonte, sino también en Alcalá de Henares, en Olivenza, en Guareña, en Fuente de León, en Elba, ha cruzado también el charco. Además, destacando la de la Ateneo de Badajoz y el Instituto Díaz Canedo de Puebla de la Calzada, Don Benito, Villafranca... Podríamos estar toda la mañana aquí explicando todo lo que se mueve y lo que trabaja este muchacho. Además, es coautor de la obra de teatro Dilectus Meus Mie, sobre la vida de Santa Teresa, llevada a escena por la compañía Noriega en varias poblaciones extremeñas, porque es que además hace teatro. Y, bueno, es un sinfín de actividades de fomento de la lectura, etcétera. Pero lo más importante, que eso quiero que lo expliques tú mejor, que lo vas a hacer mejor que yo, seguro, bueno, aparte del proyecto que últimamente, con nuevas tecnologías, porque, claro, también en las bibliotecas llegan las nuevas tecnologías, no solo el papel impreso, bueno, ha realizado una labor súper importante. Han estado dando unos cursos de alfabetización digital, ¿no? Sí, sí, sí. Y, bueno, ¿qué han hecho después de esos cursos? Pues nada más y nada menos que sacar el patrimonio de Barca Rota, y le han dado un código QR, de tal manera que puedes realizar una visita guiada por el pueblo, ver todo el conjunto monumental histórico que tiene Barca Rota, que es un pueblo precioso, que os invito a conocer, y de tal manera que con un dispositivo móvil y poniéndole una aplicación, os acercáis al QR, que seguro que sabéis de lo que hablo mejor que yo, ¿verdad? Sí. Y enseguida os acercáis al monumento y no hace falta que haya un guía explicándolo, que si no también Juanma ha hecho de guía turístico. Pero ahora ya, con la aplicación que tenéis en el móvil, ¿no?, y ese programa y esos códigos VR que han generado ellos, en ese plan de alfabetización, esos cursos que han hecho, pues ya podéis obtener toda la información de ese monumento que queráis conseguir más información. Y luego, lo más importante que ahora mismo se trae entre manos, creo yo que lo más importante, no sé si se me escapa algo, es que acaban de presentar un libro ayer, ¿no?, acaban de presentar un libro y el autor de ese libro, él os va a explicar quién es y por qué la importancia de que ese autor tan importante y ese libro tan importante, la relación que guarda Juanma y Barca Rota con ese autor y ese libro tan importante. Y ya le doy paso a él, que de la charla no quiero deciros nada porque no quiero destriparla, para eso está él aquí. Así que, bueno, ahora ya os explicará todo él mejor. Bueno, bien, aquí. Nada, buenas tardes a todos. Seguro que he hecho tanto, mujer, no te has equivocado por ahí. Una vez de una charla en Miami. Sí, sí, en la bahía de Tampa también. Porque Barca Rota está hermanado con Bradenton, que está en... Pero bueno, que... No, mira, si yo me tuviera que definir de alguna manera, os diría que soy Juanma González, un entusiasta de las bibliotecas y me gustan las buenas personas. Doña Clara Fernández Zamora es una chica que la conocí en el 2005 y con la que siempre he tenido una muy buena relación. Juntos hicimos un viaje a Madrid y a las bibliotecas de Castilla-La Mancha, si no recuerdo mal, y desde entonces somos amigos. Y cada vez que nos vemos en los congresos y demás, como hay buen rollo, oye, cuando hacemos algo, venga, no sé qué, no sé cuánto, y la llamé porque tenía un hueco el día 24 de abril. Bien, y aquí estoy. Se da la circunstancia de que tenéis una grandísima profesional al cargo de la biblioteca de aquí. Cada vez que yo he ido a recoger un premio, siempre está al lado. Esto es verdad. Siempre está al lado. Hombre, ¿qué hace? Ya no lo tomamos como una cosa de andar por casa con todo lo que cuesta ganar un premio, ¿verdad? Pero bueno, sí que es verdad, de todas estas cosas, me gusta lo que hago en la quinta planta del materno infantil. Allí están los niños con cáncer. Afectados de oncología y hematología. Y hay que llevar un poquito de lo de fuera. Y me gusta mucho trabajar con ello. Y aparte de eso, me gusta mucho trabajar con jóvenes y demás. Lo que tú decías es que ayer tuve en la biblioteca, el día 23 de abril, a don Antonio Vascones, que es el presidente de la Real Academia de Doctores de España, una persona que ha dado más de 400 conferencias en todo el mundo. Ha dirigido más de 60 doctorados, más de 60 másteres, es catedrático en medio mundo y una eminencia. Y hablaba en su libro de Barca Rota y encima me metió como uno de los personajes. Bueno, fue una cosa para mí genial. Y por eso no estuve aquí. Esto estoy hoy. Pero sobre todo vengo a disfrutar con vosotros. Así que preparad, porque tengo aquí 14 folios, o 15, que os los voy a leer de carrerilla. ¿Qué no? Lo primero que voy a hacer es levantarme. Para estar sentado. Esto es lo que traigo para enseñaros. ¿Por qué? Vamos a hablar de libros, pero se me escucha, ¿no? Bueno, pues ya está. Y si no, pues, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a hablar de libros. Os voy a hablar de estos libros que tenemos aquí, que es patrimonio completamente brutal de Extremadura. Estos libros les han dado fama, no solamente a Barca Rota, sino a Extremadura entera a nivel mundial. Real, en 1992, haciendo las obras en una casa, échame fotos, ¿eh? Bueno, en 1992, haciendo las obras de restauración de una casa, una chica que se iba a casar, Toni Saavedra, muy amiga mía, iba a vivir encima de su madre, estaban haciendo las obras y una albañe en pico la pared, y el pico no salía. Al quitar el pico y meterle la mano, encontraron una serie de libros. Unos libros que venían directamente desde la Edad Media. Estos libros siguieron haciendo la obra, los echaron en una esquina, al quítalos, que tenemos que terminar, que nos tenemos que casar. Pasaron una caja de zapatos, estuvieron dos años en una esquina, hasta que esta mujer fue a Badajoz, a la antigua Prica, además, como ella me decía, en un R5 que no cerraba el maletero, con la condición de ir a una librería de viejos y poderlos vender. Dice, si me dan 10.000 pesetas, lo que vienen siendo unos 60 eurinos, o cosas así, pues bueno, o sea, todas decían, ah, que yo con esos libros tengo muchos, yo te doy 3.000 pesetas, 4.000 pesetas, 20 euros, 30 euros, dice, no hombre, por esto no. Hasta que una vez fue a Mérida, y en Mérida fue a ver un anticuario con estos libros. Y el anticuario se fijó, sobre todo, en este que tenéis aquí. Una edición desconocida del Lazarillo de Tormes, envuelta en un libro de coro, en un libro de cánticos de misa, porque si en aquella época te veían con un libro peligroso, te quemaban, te quemaban a ti, al libro, al gato, y a todos, vamos, a todos. Cuando este librero vio este libro, dice, bueno, yo tengo muchos libros de estos, te voy a dar un millón de pesetas, 6.000 euros. Claro, esta mujer dice, oye, si tienes mucho, ¿por qué me vas a dar 6.000 euros? Hay que ir a tu encerrado. Enseguida se puso en contacto con las autoridades, con la Biblioteca Nacional, y cuando vinieron, un día de la Almudena, que festivo en Madrid, vino la directora de aquel entonces, y cuando vieron los libros, que estaban tirados, así como una caja, con aquello que aparecían del CSI, con la jafa, con las pinzas, vieron que habían descubierto un tesoro, auténticamente impresionante, como el que no se conocía. Ya no solamente, el libro del lazarillo de Torme, sino el resto, hay libros de quiromancia, o de lecturas de la mano, un libro de la oración de la emparedada, que eran unas chicas como vosotras, que vestían hábitos de monjas sin serlo, y que hacían el voto de tinieblas, libros de sorcismo, en contra del diablo, pero, ahora ya que tengo vuestra atención, os voy a poner, cinco minutos, un reportaje que hice para Cuarto Milenio. ¿Conocéis Cuarto Milenio? Sí. El programa de Iker Jiménez y demás. Bueno, amigo mío, luego hice más programas, y todo esto, pero, siempre traigo este reportaje, que es el que más me gusta, lo hice con Nacho Ares, Nacho Ares es un colaborador, que sale ahí, y bueno, seguramente que con este reportaje, comprendéis mejor, todo lo que estoy haciendo, me han dicho que desde aquí, que desde aquí, y que... lo primero que he pensado, una vez que veis los libros en su conjunto, a golpe de vista, al principio, se veía que era algo misterioso, algo prohibido. La persona, que lo hizo, era muy consciente, de lo que estaba haciendo, y de lo que estaba ocultando. Una biblioteca oculta, libros prohibidos, textos mágicos, que nos hablan de una realidad, hoy desaparecida. Esto es lo que nos ofrece, la llamada biblioteca de Barca Rota, cuya historia empieza, a mediados del siglo XVI. En aquel entonces, alguien ocultó, en uno de los muros de su casa, en esta localidad pacense, una colección de libros, con el fin de evitar, que cayeran en manos, de la Santa Inquisición. Como biblioteca de Barca Rota, se conoce al conjunto, de diez libros, un manuscrito, y una nómina o amuleto mágico, que aparecieron, en la localidad de Barca Rota, en 1992. Es una biblioteca, de libros peligrosos, heterodosos, cuya posesión, la posesión de esos libros, implicaba, un serio riesgo, para su dueño. Allí permanecieron, más de 450 años, escondidos dentro de una pared, y perfectamente preparados, para resistir el paso del tiempo. Olvidados por su dueño, solo consiguieron ver de nuevo la luz, cuando al hacer la reforma, de la casa familiar, en 1992, los dueños se encontraron, con tan insólito tesoro. El hallazgo fue uno de los días, en los que se encontraban derribando, la parte delantera de la casa, en la que aparecieron, en el muro, en un huequecito bien preparado, estaban apilados los libros, y con el pico, se ha picado el último de arriba, y han caído rodando, el resto de los libros. Es enigmático, el hecho de que, de que hayan aparecido, esos libros, después de 400 años, y encontrarse en ese perfecto estado. El hueco estaba, perfectamente preparado, a conciencia, pues cubierto con paja, y con, como tierra prensada, pues quien los escondió, con la finalidad de que, no se vieran martirizados, por el paso del tiempo. Los libros de Barca Rota, se conservan hoy, en la biblioteca de Extremadura, en Badajoz. Allí, en la llamada sala del tesoro, Cuarto Milenio, tuvo acceso, a estos documentos prohibidos. Volúmenes, que nos hablan de quiromancia, exorcismos, invocaciones sanadoras, tratados que, con su sola posesión o lectura, podían llevar al dueño, a la hoguera. Pero, ¿quién fue el propietario, de tan singular repertorio, de textos mágicos? Hoy sabemos, que la naturaleza, de la biblioteca de Barca Rota, señala directamente, a una persona, Francisco de Peñaranda, médico judío converso, que huyó de la localidad, cuando la inquisición, comenzó a pisar, su rastro judaizante. Francisco de Peñaranda, era un médico judío converso, venido de Llerena, y asentado durante bastante tiempo, en Barca Rota. Llerena, era uno de los sitios, donde estaba asentado, el santo oficio. Él se vino aquí, encontró la tranquilidad, para ejercer su trabajo, hasta que, sí que se volvió, a ver amenazado, de nuevo. Era un médico, la vieja usanza, de la tradición judía, aprender la medicina, con sus antepasados, pero a pesar de eso, también se tituló, en Salamanca. Acosado, por la inquisición, Francisco de Peñaranda, ocultó los libros más preciados, de su biblioteca, y abandonó Barca Rota, para asentarse, en la cercana localidad, de Olivenza, que por entonces, pertenecía, al reino portugués, donde continuó, ejerciendo libremente, la medicina. Y aparte de este documento, ¿hay alguno más, que relacione, a nuestro personaje, con esta historia? No, 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 el 557, y ahí se pierde, toda la historia, de este hombre. Francisco de Peñaranda, nunca regresó, a Barca Rota, tampoco vio cumplido, su sueño, de que alguien de la familia, diera con los libros, ocultados por él. La casa, se convirtió, en un templo, de libros prohibidos. Una suerte, de talismán, que ha permanecido, dormido, durante cuatro siglos, y medio, y que solamente, ahora, ha despertado, del letargo, transmitiéndonos, su secreto. ¿A qué ha molado? ¿Eh? Recuerdo, que ese día, se murió mi suegro, y no pude ir a plató, pero, como lo hicieron, en plenos carnavales, consiguió, un 9,6% de ser, lo que hizo, que me convirtiera, en colaborador, de cuartos producciones, y luego, hiciera otra serie, de programas, con esta gente, como, el milagro del arroz, el olivenza, y las emparedadas, y demás. Bueno, pues, ellos, en su, línea, en su línea, pues, han contado la historia, tal y como yo, se la conté. La verdad, es que este es un hallazgo, bastante importante. Hay que tener en cuenta, que, estos libros, cuando se vio el valor, que tenían, se empezó a mover, un montón de engranajes, oscuros, hasta tal punto, que la Junta de Andalucía, puso encima de la mesa, 100 millones de pesetas, yo no sé cuántas, al cambio en euros, a ver, cuánto hay, va a ir por aquí, ah, yo le he hecho, tengo la misma cosa. Bien, bueno, pues, unos, 600 mil euros, para quedarse con todo el conjunto, y también vinieron senadores de Estados Unidos, ya que Barca Rota está muy ligado a Estados Unidos, sobre todo a Florida, ¿vale?, y también vinieron a comprarlo, corriendo a la Junta de Extremadura, la Consejería de Cultura, tuvo que moverse para sacar una ley de patrimonio, para que todo esto, no se moviera de la comunidad autónoma. Mira, estos libros están guardados en los originales, ¿vale?, los originales, estos son copias facsímiles, copias facsímiles arqueológicas, es decir, si cogiésemos el lazarillo este, y cogiésemos el original, no notarían la diferencia, yo sí, porque los he tenido muchas veces en la mano, ¿vale?, pues, los originales están guardados, en la Biblioteca de Extremadura, en la Alcazaba de Badajoz, arriba de todo, ¿sabéis, no?, la Plaza Alta para arriba, la Torre de Esparta Perro, al lado están las facultades de comunicación y documentación, pues, al lado está la Biblioteca de Extremadura. Dentro de la Biblioteca de Extremadura hay un sitio que se llama la Cámara del Tesoro, dentro de la Cámara del Tesoro, hay una caja fuerte de dos metros de alto, dentro de la caja fuerte, una caja de caudales, pues, allí está todo esto, y entre otras cosas, aunque tiene valor incalculable, en un estudio que se hizo en el 2009, por el Colegio de Ingenieros de Badajoz, este librito de aquí está tasado en 2,9 millones de euros, en el 2009, yo creo que ahora puede rondar los 8,9 millones de euros, solamente este, por ponerle un valor, ¿de acuerdo?, por ponerle un valor. Bien, ¿por qué la importancia? Todos los libros que veis aquí estaban perseguidos por la Inquisición, casi todos los libros que veis estaban perseguidos por la Inquisición, eran una época oscura, pero ya estaba despuntando al humanismo, ¿vale?, lo que antes era Dios Todopoderoso, la Iglesia omnipresente, omnipotente, ahora ya el hombre se empezaba a hacer como el centro del universo. Y claro, esas ideas no le gustaban mucho a la Iglesia, y ahí empezó la Inquisición con los reyes católicos a meter candela. Si eras acusado, alguien te acusaba de ser un mal cristiano, sobre todo te mandaban a galeras a remar, y en el peor de los casos, si te acusaban de brujería o de prácticas demoníacas, pues te quemaban. Solamente el tener un libro de estos ya pasaba por un juicio inquisitorial, que eran tremendos. Aquí en Extremadura, el más activo, el tribunal más activo, estaba en Llerena. El ocultador, que era Francisco de Peñalán, don médico de allí, se fue a Barca Rota, pues yo creo que buscando un poquito de tranquilidad, porque allí tenía la Inquisición muy cerca. Este hombre era judío converso, es decir, los judíos que a partir de 1492 decían, venga, yo me he hecho cristiano, vale, pues te he hecho cristiano, pero luego era mentira, siguiendo sus prácticas y demás. Y tenía miedo, y en Barca Rota también tuvo miedo, por lo tanto, guardó los libros, donde no se las ponen en quitas, en su casa, con la esperanza de volver alguna vez, y nunca volvió. Cuando miréis un libro de la Edad Media, mire, está salido en la tele, aquí delante de la dueña. Cuando pensemos en un libro de estos en la Edad Media, en aquel entonces, un libro de estos costaba igual que hoy un Audi último modelo. O sea, era tremendo. Era un verdadero pastizal, el que tenía que pagar la familia que hiciera un libro. Y yo siempre lo digo, los autores que estaban reñidos, se compraban los libros unos a los otros para quemarlos. Claro, entonces las envidias, no veas, pues costaba muchísimo dinero. Estaba en posesión de un libro, primero, significa que eras muy pudiente, y segundo, que tenías una grandísima cultura. Tener un conjunto de diez libros era tener, como hoy en día, una biblioteca de 500.000 volúmenes, ¿vale? Para que nos hagamos una idea. Si queréis que os lo desgrane un poquito, porque ya digo que no quiero aburrir, sino que quiero que aprendáis un poquito del patrimonio que tenemos en Extremadura, y sobre todo que miremos a los libros de una forma chula. Pues vamos a ver, los tengo por aquí. Barcarota. Ah, bueno, mira, no he hablado de Barcarota, yo os hablo ahora. Barcarota es una ciudad que está por... Ahora seguimos con los libros. Primero voy a hacer un poquito de patria. Barcarota es una ciudad, un pueblo que está a 50 kilómetros por debajo de Badajoz, ¿vale? Y a 25 de Jerez de los Caballeros. Está a medio camino entre una y otra. Poblaciones más cercanas, Olivenza, Almendrán, Nogales, la Torre de Salva León. Tiene uno de los conjuntos germéricos más importantes y más antiguos de España. Esta es la casa donde se encontraron los libros que cada vez que viene algún periodista y no me pregunta se dedican a hacerle fotos a esta casa que tiene al menos y parece un castillo y luego te encuentras cada esto por ahí. No, la casa es esta, es nueva, si no, no se llegan a encontrar los libros, no. Aquí aparecieron, en esta parte. Es en la Plaza de la Virgen, en el número 21. Esa es la iglesia de Santa María del Soterráneo que además tiene una cueva debajo del altar mayor y dicen que se apareció la Virgen y desde entonces hay un manantial que mana agua y ni siquiera en épocas de sequía gorda se ha secado. La patrona de la Virgen del Soterráneo es muy venerada y se la achacan propiedades milagrosas y demás y tiene grandes procesiones y todo esto. Esta es la iglesia de Santiago, Templaria, el castillo de las siete torres que hoy en día es la Plaza de Torre, entonces fue Plaza de Armas. La Casa de la Cultura y Biblioteca, la Plaza Mayor, la Plaza Mayor, no, perdón, la Plaza de España y ahí veis la estatua de Hernando de Soto que fue la primera estatua que se le hizo en la península ibérica a algo relacionado con la conquista americana, o sea que no había nada relacionado con la conquista, ninguna estatua, la de Colón en Barcelona fue de Puebla, la de Hernán Cortés en Medellín, Pizarro en Trujillo, estos son los libros que le ha dado a la forma a Barca Rota, eso es lo que os digo y bueno, algunas cositas hay por ahí. Ah, y los americanos, ¿por qué tenemos tan buen rollo con los americanos? Porque Hernando de Soto, que era de Barca Rota, el primer sitio donde pisó en Florida en su ruta de 7.000 kilómetros andando fue en la ciudad de Bradenton y desde el 62 estamos hermanados con ellos, vienen para acá, disfrutan de la fiesta y todo eso y luego una vez al año nosotros vamos para allá, yo tuve ocasión de ir en el 2015 y es que es una pasada, una pasada auténtica, yo no sé cómo será en otra parte de Estados Unidos, pero Florida, es que es una de las películas, los Cadillac, los Mutas, esto, la chinglide, la chinglide, no vean, fue de verdad impresionante, una experiencia que nunca me voy a olvidar, ¿vale? Y bueno, así ya conocí un poquito a Barca Rota. Vamos con lo de los libros, que si no, pensamos en la chinglide y no pensamos en los libros. Bueno, vamos a ver, esta, aquí, un momentito, Calamonte, libro. Bueno, los libros que se encontraron fueron 10 libros, un manuscrito en italiano y una nómina o amuleto más, pero ¿por qué te ríemos, eh? Te estás dando las negras ahí de reír, ¿te? Es que no nos aburrimos, el hombre de la tarde, Esto tiene hambre. El año pasado vino conmigo a hacer una ruta literaria de Barca Rota. Nos conocemos. Nos conocemos, nos conocemos. Sí, se lo ha cometido. Vale, bueno, pues, ya libros, un manuscrito y una nómina o amuleto mágico. Había dos quiromancias. Los libros de quiromancias son los libros que estudian los montes y las líneas de las manos. No solamente el futuro, sino que te condiciona para saber cómo has sido y cómo eres. ¿Vale? Este libro se mete de forma escabrosa en las relaciones carnales de madres e hijos, de cuando alguien tiende al asesinato, de cuando uno, en fin, tiene ciertas enfermedades mentales. ¿Y qué pasa? ¿Por qué lo prohíbe la Iglesia? Lógicamente, va en contra de Dios y de las enseñanzas de Dios. Dios tiene nuestros designios preparados y ningún libro de semibrujería nos va a decir lo que nos va a pasar y cómo vamos a ser. Eso solamente está en manos de Dios. Como veis, la forma de hacer este libro es mediante cuartillitas unidas por una serie de cordelitos de una forma artesanal preciosa. Estaba envuelto a modo de tapa en un poder notarial portugués. Por lo tanto, sería más o menos así. No lo vi yo ahora que poner. Pero es uno de mis libros favoritos. Es precioso. Tiene extraños símbolos y sobre todo, pues eso, ¿no? De la forma que está iluminado, ilustrado. El libro había dos quiromancias. Unos son unos tratados, unos comentarios, hacia una quiromancia y el otro es una quiromancia como tal. Este, que siempre le hace gracia a todo el mundo que se lo come. Este libro es el manuscrito en italiano. Está hecho de puño y letra. Bueno, ahora me caro que estoy diciendo que ha pasado aquí. La candela no ha parado la luz. Y así lo ven mejor. Mira, el libro, este libro ha estado escrito de puño y letra, quizás, se lo pidió a alguien, Francisco de Peñalanda, y lo copió. ¿Por qué? Este libro se llama La carajería o el tratado del carajo. ¿Sabéis lo que es? A ver, no te ríes, yo te digo lo que hay. ¿Sabéis lo que es el carajo? Sí. A ver, ¿qué es el carajo? Carajo. ¿El carajo? ¿Se lo pido? ¿Sí? ¿Seguro? Sí. ¿Cómo lo entiendes? Como... A ver, dímelo. Por ejemplo, cuando la presión vete al carajo, ¿no es que te la... ¿No? Más o menos. ¿El carajo es la parte de arriba de los antiguos barcos donde se gritaba tierra? No, no, no. Claro, de ahí no le veía el carajo. Pero, pero, también equivale a la parte reproductora femenina, por decirlo de alguna manera, de forma despectiva. ¿Lo habéis entendido? No habéis soltado carcajada y esto me extraña. No estamos para lo que estamos. Aparte de ser la parte de arriba del barco, en la parte reproductora femenina. Ahora, ya estaba yo promocado. Pero de forma despectiva, ¿vale? ¿Por qué? La característica, el carajo del carajo, porque este libro es pornográfico. En aquel entonces la pornografía pues se escribía, por eso lo tenían que ir así copiando y todo esto. Y habla de las relaciones políticas en la siena de aquel tiempo, de 1525, antes de que llegaran los españoles. Y decía que todo pasaba por la cama. ¿Vale? Si alguno se los quiere leer, vale. Pero bueno, sobre todo, trata de relaciones homosexuales, ¿vale? O sea, toda la política pasaba por la cama. Por eso la carajería, el tratado del carajo. ¿Cuántas cositas estamos aprendiendo hoy? Ha merecido la pena de ir a cada montaña. Sobre todo en el que lo estoy riendo por dentro. ¿Está la mierda? Sí. ¿Está la mierda tú? Es broma, yo me acuerdo. Venga, la lengua. La lengua del amo de Rotterdam. Mirad, el amo de Rotterdam era un sacerdote que estaba en contra de la iglesia de aquel tiempo. Ponía para ir a la iglesia porque los consideraban que eran muy mujeriegos, borrachos, que comían demasiado, que estaban todo el día de fiesta, y eso no le gustaba. Decía que la iglesia se estaba perdiendo. No estaban prohibidos los libros del amo de Rotterdam, pero sí sus ideas. ¿Vale? Luego con todas las corrientes luteranas y demás que se estaban dando unas corrientes muy fuertes en Europa en contra del catolicismo. Claro, hubo que hacer el concilio de Trento para decir vamos a parar esto porque se nos está yendo de las manos. Pues este es la lengua de Erasmo de Rotterdam. ¿Vale? Y dentro de este libro apareció un amuleto mágico. Hoy en día todavía tenemos muchos amuletos en contra del mal de ojos que arreglan la buena suerte de la magnidad de Fátima y no sé qué. En aquel entonces tener amuletos mágicos era imprescindible. ¿Vale? Por eso luego os hablaré un poquito del amuleto. Bien, la lengua de Erasmo de Rotterdam. Los libros los vais a tener en la biblioteca, los tendrá Clara en la biblioteca. ¿Vale? Si Clara se hace de unos guantecitos como estos así, déjalos tocar siempre con guantecitos y eso porque viajan conmigo por toda España y bueno y por América y demás y hombre les tengo cariño. La obra llamada Confusión La obra llamada Confusión no era un libro prohibido ni perseguido sino más bien todo lo contrario. Este libro lo hizo un musulmán que se convirtió al cristianismo pero no solamente eso sino que se hizo pura. ¿Vale? Y se puso de nombre Juan Andrés y a ver como si se llama perro ¿Vale? ¿Y qué pasa? Que aquí hablaba muy mal de su antigua religión. ¿Por qué? Porque decía que el catolicismo era la religión verdadera. Aquí pone una base muy muy fuerte de cómo ser un buen cristiano. Aquella familia que tenía este libro ¿Vale? Era considerada buen cristiano. Yo qué sé. Dan Brown o J.K. Rowling que escribió Harry Potter si este hombre viviera estaría firmando ejemplares en todos los centros comerciales saldría en la tele porque además se tradujo a un montón de idiomas. ¿Vale? Era un libro de buen cristiano. 1.543 El arco del tiempo de estos libros es desde 1525 a 1554 Seguimos avanzando ¿No me estoy aburriendo? No. Bueno y si no pues otro de mí nunca. Bien mirad este quizás es el libro más importante y los que vamos los entendidos me apuñalarían diciendo esto teniendo aquí el lazarillo de Tormes pero del lazarillo de Tormes teníamos más ediciones este libro no se conocía aparecía sus escritos mencionados en otros libros como el Quijote o la Celestina o el mismísimo lazarillo ¿No? Se trata de la oración de la emparedada las emparedadas eran unas chicas como vosotras que vestían hábitos de monja y se hacían hacer una habitación pegada a las iglesias de aproximadamente dos metros por dos metros en el que entraban y no había puerta de salida solamente había una pequeña ventana y por ahí le daban la comida y salía algo que tuviese que salir normalmente morían de infecciones y no pasaban de los dos meses y pico imaginaos en agosto metidas en esa habitación con esos hábitos además aquí aparece muy bien el hábito de monja sin serlo y tenían un pequeño altar una silla dormían en el suelo y una pequeña ventana este era el conocido como goto de tinieblas el goto de tinieblas que si entraba no volvía a salir la iglesia católica tuvo que prohibir esta forma de penitencia en el siglo XVII e incluso quemaron todos sus libros de oración pero no solamente eso derribaron todas sus habitaciones empareladas solamente quedan dos en el mundo y están restauradas una en Astorga y la otra en Brujas ¿qué pasa? pues que al ser un rezo y al ser una práctica prohibida lo hicieron desaparecer el ciego cuando le dice a Lazarillo vamos a rezar la oración de la emparedada por la mesonera que está enferma no sé qué aparece en la Celestina también aparece pero no había ningún libro físico la Inquisición lo hizo de lujo lo hizo desaparecer todo hasta que apareció este y está en portugués Mario Soares el presidente de la República portuguesa hizo una petición para que el libro le fuese dado a Portugal y le dijo ¿por qué? porque está quieto portugués anda pues que bien ¿te me está quedando la cabeza? ¿sí? o sea no, no señor por lo tanto es un pequeño libro de rezos en el que pues nada eso hace alabanzas a Dios y demás una mujer emparedada y encerrada en una celda solitaria es un portugués incluso antiguo ¿vale? es un libro precioso este tipo de libros junto con los amuletos amáticos cuando llegue el momento lo explicaré que a mí me gusta mucho se colgaban en unas bolsitas como estas ¿vale? y se colgaban como dicen las escrituras los documentos en el pescuezo se doblaban en el pescuezo porque así si te miraba alguien mal que se creía muchísimo en el mal de ojo ¿sabes? y sobre todo en la protección cuando tenían que hacer un viaje porque ahora tenemos las carreteras entonces eran caminos de asaltante brutal o sea que todo esto estaba en la orden del día y se utilizaba también si alguien estaba enfermo iba la persona a su casa le hacía la imposición en los hombros en la cabeza nada ¿qué está pasando la muchacha? vale siempre te tengo a ver bueno en este caso hombre bueno ven el libro del alboraito él está grabando ¿no? corta estos momentitos así de más distendido y si lo emites emite cuando estoy en plan formal no así cuando estoy bromeando con los chicos ¿vale? el alboraito con este libro empezó todo como decía Piqué no lo hemos cogido bueno el alboraito es el libro del picotazo el libro que el albañil cuando picó la pared se quedó encajado el alboraito o alburaito era la montura de la que disponía Mahoma para ir desde aquí hasta el séptimo cielo ¿vale? y era una mezcla de figuras no era ni mula ni caballo tenía orejas de duende ojos de hombre una pata de tigre otra de león la cola de dragón era una mezcla de un montón de figuras ¿y por qué se llama este libro alboraito? porque al ser una mezcla de todo era una crítica brutal y feroz contra los judíos que se habían convertido recordad lo que os he dicho en 1492 o te convertías al catolicismo siendo judío o te echaban de España muchos decían que se habían convertido pero era mentira y esto es una crítica y lo que empezó siendo una crítica pues se ha convertido en un libro que es un compendio maravilloso de las costumbres judías en aquella época no sé si se ve pero bueno en castellano antiguo en la villa de Llerena de Llerena en la provincia de León porque entonces todo esto hasta casi Sevilla era la provincia de León fue puesto etcétera cuando se ha restaurado se ha dejado en blanco porque en final de este primer picotazo hay un único alboraito que más en el mundo y está en la maravillosa y preciosa impresionante biblioteca del escorial que he tenido el placer de estar allí sobre todo viendo la colección de grimorios que tienen un grimorio son libros de brujería vale incluso decorado con bruja y todo esto maravillosa la biblioteca del escorial si alguna vez podéis o usted o no o usted los libros deberíais pasaros bien pues ese es el libro del alboraito anda la nómina ya le toca miren este es el elemento más singular y extraño de toda la colección y lo que le da sentido esto sabemos que era de un judío o de un grito judío acá judío que decía que era judío que decía que era cristiano pero no era y por qué este es el amuleto de protección esto siempre lo tenían que llevar y encima era como una contraseña entre ellos vale con esto se entendía no hace falta decir nada porque aquí cualquiera no que no sepa dice pues qué bonita o esto pero no aquí aparece a ver si soy capaz de ampliarlo un poquito aquí te seré y os lo explico mejor porque es una cosa muy chula ahí está mirad todo este círculo está lleno de invocaciones trae unos retazos de la carta de Jesucristo al rey de Alpac en cuestión de medicina todo lo que rodea hace alusión al dueño a ver a ver mire Fernando Brandao Fernando Brandao portugués de Ébora portugués de Ébora señor de Sao Manso que es una pequeña aldea al lado de Ébora en fin hace alusión de quién era esto y sobre todo importante aquí se equivocan mucho los estudiosos han metido mucho la pata con respecto a este elemento dice y viene representado el tetragramatón y siempre señalan esto en realidad esta es la representación del mundo que es tetragramatón que es cuatro partes cuatro elementos el tetragramatón es esto de aquí lo que ellos definen como una estrella de David una estrella de David tiene seis puntas no tiene cinco esto es un elemento mágico de primer orden que hay que trazar sin levantar la pluma del papel para que tenga ese carácter mágico nosotros el 23 de abril celebramos el día del Libra porque es cuando murió Cervantes que en realidad murió un día antes cuando se cree que murió Cervantes es verdad el inca Garcilaso de la Vega pero esto fue también fechado fíjate la casualidad un 23 de abril de 1551 un 23 de abril y que pasa Francisco de Peñaranta que vivió en Barca Rota por lo que se tuvo que tener algún tipo de problema gordo en cuestión de medicina algo le pasó a este hombre que mandó según Fernando Serrano Mangas ya fallecido y yo mandó a llamar al que entonces era el mejor médico del mundo Miguel Servet en aquel momento estaba en Roma esta nómina está sellada en Roma está firmada en Roma Miguel Servet no pudo acudir a la llamada de este hombre y le mató a su discípulo más aventajado y entonces era Fernando Brandao pues ya veis un amoreto mágico y os digo otra cosa cuando en grandes sitios doy conferencia una de las últimas fue en Madrid en frente de las Torres de Goñas en el Coy las Torres de Goñas son las cuatro grandes torres estas gigantescas que están al final de Madrid ¿vale? siempre me encuentro gente que que va a ver lo que digo porque hay que tener mucho cuidado con esta historia porque la nómina original estuvo desaparecida nueve años alguien la robó para robar esta nómina y digo bien robar tienes que ser un pez muy gordo dentro de la política española muy 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 gordo y estuvo desaparecida cuando el CECI quien la policía científica española dijo que iba a investigarlo y si en tres días no aparecía la nómina recordad que tenía que estar en la biblioteca de Extremadura en Badajo a los dos días aparecía en un cajón de la Consejería de Agricultura en México es una historia digna de guión de cine creerme creerme no digo que con todo esto no me he recorrido platos cadenas de televisión de radio y demás pero esta cosita la evito paso de puntería para evitarme a mi también problema pero bueno fue portada del mundo en el 2012 del diario El Mundo y del país en el 2012 Lazarillo de Tormes en aquel entonces solamente se conocían tres ediciones la de Burgos que quien ha abierto la boca de esa manera por Dios madre mía me ha sucedido en el álbum que me ha dado miedo me ha dado miedo me ha dado miedo madre mía bueno venga seguimos y eso que voy todo guay que puedo ¿verdad? ¿o no? ¿leo los vendesfolios? bueno de Burgos estaba la edición de Burgos que en una subasta de Sotheby llegó un librero americano Ian Fleming en 1969 pagó con lo que llevaba en la americana incluso había dos ministros con un presupuesto estatal para traerse el lazarillo no llegaron los dos ministros con lo que tenía y ese hombre con lo que tenía en la americana se lo llevó y no se vuelve a saber del lazarillo de Tormes de 1554 de Burgos en Canberes quedan siete están repartidos por el mundo uno está en Tucson el otro está en la biblioteca de Leiden en Alemania el otro en el British Museum pero por ahí ¿no? luego estaba el de Alcalá de Nare que uno lo tiene los ingleses y el otro está en la biblioteca nacional y no había más de 1554 y aparece esto que aporta muchas más cosas que el resto ¿vale? ¿qué pasa? uy no pasa nada no pasa nada si es importante yo me callo ah no lo hago no lo hago bueno bien aparece este ¿qué pasa acá? que aporta muchísimas más muchísimos más datos que el resto mira la de 1554 en realidad son segundas ediciones todo el mundo dice que son primeras ediciones y no son las primeras ediciones conocidas es decir segundas ediciones los primeros libros conocidos de la ferida son de 1554 sin algún rastrillo en algún sitio en alguna tienda de viejo donde sea encontráis un lazarillo entre 1551 y 1553 seréis extremadamente ricos más ricos de lo que cualquier ser humano ha sido nunca ¿de acuerdo? porque tendréis en vuestra mano un tesoro impresionante pues nada apareció este que como veis estaba en un libro de coro para que no te acusaras porque si era un libro prohibido era un libro perseguido pero hombre pero si era un chavalito que hacía cosas pícaras porque pasaba hambre esto en realidad es una crítica hacia los curas que lo mataban de hambre como una cebolla para cada tres días hacia la nobleza que lo maltrataban que lo tenían mal era una crítica hacia una sociedad que estaba completamente corrompida el único que se portó medianamente bien con el lazarillo de Tormes fue el escudero el que se echaba las migas por aquí y venía con un palillo para decir que había comido el pobre de Lázaro se tenía que buscar la vida para él y para el escudero tiene tiene cosas muy divertidas el lazarillo aparte lo habéis leído ya o lo habéis leído lo de ahí yo nunca podré olvidar porque un libro hay que leerlo por placer cuando salió corriendo el lazarillo a casa del escudero amo amo pero que te pasa hombre que vienes con ese llanto un lloro que tenía Lázaro el pobre que te pasa que nos traen un muerto a casa pero muchachos no nos van a traer un muerto aquí si si porque iba llorando su viuda diciendo ya te llevan a la casa donde no se come ni se bebe bueno eso me parecía una cosa maravillosa es un libro muy muy bonito y es el paso hacia un humanismo ya vale este hay un un profesor un profesor estilólogo en la universidad de valencia que dice que gracias a este libro se sabe quien escribió el lazarillo de torne se cree que fue Diego Gustado de Mendoza embajador de la corte de carlos quinto en siena precisamente porque en este libro en vez de decir y yo tuve miedo ponen yo tuve miedo yo Gustado de Mendoza como un código oculto en un libro antiguo bueno eso lo dejo al entender de cada uno y que lo interprete como sea pero yo sigo pensando que es anónimo y que todo el que le quiere dar o un sentido o un autor se equivoca lo que si era es judío porque ridiculiza la eucaristía en ese libro se ve judaísmo y se ve se ven ciertas cosas que no ha podido ser un cristiano vale bueno y luego os he enseñado pues todos los libros que tenemos aquí que están hechos en facsímiles es decir que tenemos una réplica pero quedan algunos que no tienen réplica y que en un futuro se hará la réplica ¿por qué? porque cuesta muchísimo dinero muchísimo dinero hacer una réplica solamente hacer una tirada de unos 100 200 ejemplares se come el presupuesto de la editora regional extremeña llevamos casi 30 años de la aparición de los libros y van 7 vale recordad 10 libros un manuscrito una nómina tenemos aquí las precauciones que es otro de los libros que falta por uno de los libros que falta por hacer copia que está escrito en tres idiomas en griego en latín y no me acuerdo el otro en griego latín y hebreo ¿vale? el hebreo es este este es el latín y este es el griego vale el hebreo son tantos datos que algunos se me tienen que olvidar la exclusión la exclusión es una lucha un enfrentamiento estaban reñidos tres poetas franceses que los tres querían acceder a la corte están cerca del rey decir que eran los más guays los más chulos del mundo los que mejor escribían y ahí estaban enfrentados y este libro recoge pues esas luchas ¿vale? y luego tenemos este además tiene unas ilustraciones muy chulas de un lobo comiéndose como una especie de animal que es el libro de los exorcismos de quitar el demonio del cuerpo hoy en día lo podemos ver como una locura aunque no tanto porque la iglesia católica ¿vale? desde el Vaticano tiene su cuerpo de exorcistas o sea en todos los países tiene una delegación de curas que son exorcistas o sea que no lo veamos tan descabellado en aquel entonces era una cosa habitual ¿vale? y luego el otro libro de Quiromancer que son los tratados y son los libros que quedan por son los libros que quedan por hacer una réplica bueno pues hemos hecho un viaje a través de de los libros medievales de libros muy bonitos de libros antiguos se ha hecho mucha literatura con respecto a todo esto a mí ya os digo desde entonces desde que salgo tanto en esto me han hecho también colaboradores de Canal de Extremadura y yo me estoy por ahí hablando no solamente de libros sino de otras muchas cosas el más guapo que a mí me gusta el más chulo espera lo voy a decir correctamente porque como luego tienes que cortarlo el más documentado de todos es el secreto es el secreto de Barca Rota en la cual liga una historia muy bonita sobre la visita del demonio a las calles de Barca Rota y como Francisco de Peñaranda quiere evitar a esta criatura demoníaca y por eso va abandonando lo que es la medicina normal y se va metiendo pues en un mundo de esoterismo para poder hacerle frente a este mal y el mejor estudio que hay sobre esto en Dila es el secreto de los Peñaranda del ya fallecido el profesor Fernando Serrano Manga que era un grandísimo amigo mío nos recorremos un montón de archivos y por ahí le dijo ahí vamos a dar conferencia a Alcalá de Henares a la Universidad de los Niños de San Ildefonso y donde se entregan los premios Príncipe de Asturias y todo esto imagínate y me cogió con veintitantos años yo estaba flipando sí y bueno yo pienso que os he tenido una historia a mí me apasiona yo cuando era jovencito escuché todo esto y me atrajo tanto a la historia que quise ser bibliotecario por todo esto que escuché y fijaos se ha dado vuelta a la vida que terminé siendo bibliotecario en el sitio donde quiero ser en Barca Rota habiendo nacido en Olivenza porque yo soy de Olivenza y también luego me di cuenta de que esta historia también está relacionada con Olivenza porque el Francisco de Peñaranda se fue huyendo para Olivenza y es donde se le pierde la pista llegado hasta a este momento y siendo casi las 2 de la tarde ¿tenéis alguna pregunta valoración comentario queja insulto que hacerme alguna pregunta aprovechar aprovechar ¿de la biblioteca nacional no os piden estos libros? verás de la biblioteca nacional se los pedirán a quien corresponda en la Junta de Extremadura cuyo dueño es la consejería antiguo consejería de cultura no sé de qué es de deportes de no sé qué bueno en fin como le cambian el nombre los originales se los piden a ellos y cuando los llevan casi siempre no sale en ningún sitio para que el traslado y todo esto esté gallado porque los seguros solamente en el seguro de traslado de esto y de lo otro se da una verdadera pasta porque es que estás hablando de un tesoro nacional que hubo que sacar una ley expresa para que no se movieran de Extremadura si no ese libro estaría en Madrid ese en Barcelona este en Santander este en Roma este en Pekín si hubiese desintegrado esta colección una cosa es la biblioteca pública municipal Francisco de Peñaranda que es la que yo dirijo y otra cosa es la biblioteca de Barcarota como este conjunto de libros incluso quisieron cambiar el nombre ponerle biblioteca de Extremadura biblioteca no se que y digo a la mujer solamente firmo si a esto siempre se le va a llamar biblioteca de Barcarota es un tema peliagudo y demás por eso cada vez que quieren en algún medio de comunicación o en algún sitio y demás llevarse estos libros y verlos pues siempre me llaman a mi y solamente voy a sitios que confío mucho y que les tengo cariño como es en este caso porque si no no estarían aquí ¿vale? pues solamente con esta calidad de reproducción existe esto con esta calidad venga otra preguntita que solamente me preguntan los profesores no queréis preguntar nada de carajo ni nada que sos a la monja esa monja era monja de verdad con los cinco niños y ahorita porque ya se acaban todos muertos ¿sabes? mira el que pasa lo siguiente tenéis unos 16 años 16 años ¿no? con esa edad prácticamente aquella persona aquella chica que entraba por allí y no le hacían puertas de salida solamente tenía una pequeña ventana por la que se le daba la comida y siempre de caridad siempre se acercaba la gente de forma altruista a dárselo cogían propiedades de santas porque alguien que tenga esa forma de acercarse a Dios decía pues esta esta muchacha tiene que ser una santa iban con los niños pequeños para que les pusiera las manos y todo esto pero claro yo supongo que cuando veía que ya estaban malitas y de las cosas ya se acaban de ahí aunque se daban caso claro si te metes en diciembre y te pones a dormir así en el suelo y no tienes nada amaneces piesa están muertas ¿sabes? o sea que debido al gran número de chicas fallecidas hubo que preferir de todo eso pero el mismo agujero que te daban todo tenía que salir todo también ¿vale? para que nos entendamos y eso generaba pues yo sé o pe pues no vea aquellos serían una madriguera ¿sabes? pero es que es así la historia es así la historia es así sin más eh alguna preguntina más aprovechar que estoy aquí yo qué sé nada bueno Clara ¿quieres que añada algo más? no yo quiero que te haya gustado sí a mí no pensaba que iba a llegar a escuchar y que era tan entusiasmado y son perdedes también pues nada yo no hace tanto estaba ahí sentado escuchando charlas que a mí me aburrían pues lo juro de ir más a otra charla en el instituto y hacía claro hacía fuerza para no dejarme dormir así que en el momento en que cambié a estar de esta parte ¿vale? y no soy tan mayor ya llevo dando charlas bastante tiempo sí que quise buscar formatos en el cual interactuase con vosotros buscase el mismo lenguaje que me estáis oyendo que es el que yo uso con mis amigos y todo esto porque creo que la cultura llega más si te diviertes si te metes de lleno y te metes en este ambiente y te hagas si hablar de libros o de lo que sea ¿sabes? porque incluso muchas veces en los institutos en esto como que se cortan los oradores a la hora de hablar de otros temas como la sexualidad y todo esto y luego vienen enfermedades y vienen historias que se podían haber parado con hablar de tú a tú simplemente con hablar de tú a tú ¿vale? hay que parlear los tabús a la hora de llegar a un público yo por eso siempre mantendré pues este tipo de charla ya con vosotros o con lo que sea mira ahora el 3 de mayo voy al domingo cáceres también pero allí voy a tratar con son cerca de 200 chavales de bachillerato o sea que es tremendo oye pero al mismo yo me pongo a andar así con ellos no sé qué les digo los del carajo otra vez no sé cuánto y a lo mejor en vez de este vídeo pues les pongo otro porque no solamente están en Rastreadores del Misterio de Telemadrid con Lorenzo Fernández Bueno y todo esto pues también tengo por ahí no sé buscar Juanma González en el YouTube o por ahí por internet y ver algunas de las cositas que he hecho lo que sí os digo es que ha sido un placer ¿eh? que cualquier día dejas el pellejo para ir que hay una duda hay una duda venga los caminos no eran iguales te paro y dices ah pues aquí hay un judío que es falso hay que mandarlo a Valera hay que quemarlo por falso cristiano y se quedaba con sus propiedades sin decir nada le enseñaba el amuleto cuando veía todo aquello con carácter judaizante y dice pues es verdad que eres tú a partir de ahora hablaba y este hombre estuvo con Francisco de Peñaranda un tiempo actuando como médico con barca rota era como una contraseña ¿vale? como un acuerdo que tenían entre ellos una forma de mandarse whatsapp de siglo XVI ¿vale? que solamente entienden ellos ¿eh? ¿alguna pregunta más? ¿no? bueno pues nada chicos que ha sido un placer os dejo ya de dar la lata gracias por vuestro pero vosotros que no creen pero te veas que me debís ¿sí? que si hay en el tesorado de esta petición podemos hacer una foto de la de ah claro por supuesto ¿vale? ahora mira podéis ver los libros y demás pero aunque no lo parezca tenemos aceites en las manos y tenemos ciertos ácidos que nosotros no nos hacen daño pero esto sí pero acercados con Clara que compre un esto que en el día está muy barato las cajas estas de los cuantos de late y que os lo deje coger con todo el peinio del mundo ¿vale? vean muchísimas gracias vamos a ver yo quiero agradecer yo quiero agradecer antes de lo he dicho gracias a un fallo al Ayuntamiento de Bacarrota por supuesto evidentemente por lo que está haciendo a través de todos de llevar esta joya y explicarla así de bien como habéis visto que esto es una joya y él es otra joya entonces bueno darle la gran a Juan Misericólico por favor por ya os digo como ha sido como os ha contado que de forma altruista he decidido elegir a vosotros para traernos esto que como habéis visto es verdad que no cobró un duro y que haya salido de él entonces bueno pues muchísimas gracias gracias venga alrededor y que se vean los libros a ver todos ¡Gracias! ¡Gracias!